Mi tristeza Maldito amor que no me deja ser feliz Por donde quiera que voy te miro por ti y suspiro El viento corre y en su correr menciona tu nombre Maldito amor que te llevo muy adentro Maldito amor que me quema fuego lento Maldito amor que me quema fuego lento Maldito amor que me quema fuego lento Y para amarte y para adorarte fui destinado a tu bien lo sabes Tal vez yo muera con este sentimiento Que ha sido tuyo desde el día en que nací Un día querrás poder volver el tiempo Tal vez mi tumba se apiade de mi Por donde quiera que voy te miro por ti y suspiro El viento corre y en su correr menciona tu nombre Maldito amor que te llevo muy adentro Maldito amor que me quema fuego lento Maldito amor que te llevo muy adentro Maldito amor que me quema fuego lento Maldito amor que te llevo muy adentro Maldito amor que te llevo muy adentro